Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes en tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña No me importaría moriré entre tus brazos